Este es el espacio más buscado en la ciudad de Barcelona, la sombra. Cataluña vive hoy la jornada más calurosa del año, donde en algunas zonas se pueden alcanzar los 40 grados de temperatura. Como cada año, cuando llega el verano, las administraciones han puesto en marcha un plan de actuación para prevenir los efectos de una ola de calor. Los ciudadanos parecen tener claras las principales indicaciones. Yo no podría estar sin gorra aquí. Tengo el paraguas, pero me pongo una gorra porque no aguantaría. Me mojo también mucho la nuca. Bueno, beber mucha agua. Hay personas que tienen que llevar la botellita de agua. Ropas claras, buscar la sombra, bueno, lo de siempre. Y bueno, no exponerse al sol. Meterte por la sombra y en los bares refrigerados y no queda otra, no hay más. Eso, hacemos las paraditas a tomar algo y refrescarnos como podemos. En la calle, los vendedores ambulantes se han adaptado rápidamente a esta situación. El producto más vendido, este, los abanicos. Con abanico en mano, un segundo complemento imprescindible, es el agua. Unos se decantan por comprarla, otros la pasean y otros directamente buscan la fuente más cercana. Esta mañana Canaletas no celebraba ningún título, solo refrescaba. Otras fuentes céntricas ni funcionaban y ahora la sequía ya no tiene la culpa. Ante esta situación no es de extrañar encontrar imágenes curiosas como esta. Una estatua humana que suplica una moneda a los transeúntes para poder beber. Por suerte, han tenido piedad de él. A pesar de la jornada calurosa, son muchos ciudadanos los que han querido quitarle hierro a la situación. Todos los años es lo mismo, es que nos olvidamos de un año para otro. Luego llega el invierno y decimos que son... Yo creo que nos afecta demasiado como para sentirnos mal. Hoy creo que hace también parecido, hace bastante calor ahí en Bilbao, pero sí, este calor es húmedo y se pega mucho a la piel y la verdad es que es incómodo. Se espera que a partir de este viernes las temperaturas bajen ligeramente, aunque continuará haciendo mucho calor. Así que toca seguir refrescándose para evitar insolaciones, algo que algunos parecen tenerlo muy claro desde hace días.